Un saludo, les habla Aaron Castro, instructor del curso Oculus SDK Unity. Les quiero platicar rápidamente de qué trata el curso, qué es lo que vamos a aprender. Ya tenemos cerca de 10 años impartiendo Unity, y la verdad es un motor súper bien diseñado, que no solamente en móviles ha impactado mucho, también ahora en el mundo del VR se está convirtiendo en el líder. Lo que hacemos en el curso es empezar completamente desde cero, primero con el motor de Unity y después saltamos ya al mundo de la realidad virtual. Primero hacemos, entendemos lo básico de colisiones, scripting, animaciones, creamos tres jueguitos sencillos que se explican a detalle, se ofrecen las plantillas también. La idea es que ustedes avancen súper rápido aquí con Unity. Después ya pasamos al SDK, primero también interactuando con objetos con física, así como lo pueden ver aquí, entendiendo a fondo cómo es que las colisiones hacen que funcione un motor de videojuegos, incorporando partículas, modelos, assets de la tienda de Unity, modelos creados por nosotros, y después ya entramos a la personalización de proyectos, uno crear una aplicación, pues ya una especie de juego en el que interactuemos por medio de Raycasting y otras cosas. En general, esto es lo que aprendemos en el curso, hacemos bastantes prototipos, también aquí van un par de juegos bastante sencillos, una especie como de Beat Saber y una especie de Shooter, que aquí se los voy a mostrar, en el que nosotros elegimos cómo queremos jugar. Aquí, al llegar a este punto, es porque ya entendimos cómo hacer un juego todavía sin VR, se proporcionan los scripts y se explican a detalle cómo hacer las partículas desde cero, los tags, cómo organizar un proyecto de una forma, pues, elegante, cómo compilar en las dos plataformas, para Android, para Windows, entonces, son muchos detallitos que poco a poco vamos integrando, son, pues, más de 99 videos, en los que poco a poco vamos atacando cada punto. Unity no solamente es un, no, perdón, Oculus, no solamente tiene las grandes ventajas en juegos, o sea, se está utilizando muchísimo en training. Lógico, es muy divertido este tipo de juegos, ¿no?, donde tú disparas, pero ahora en entrenamiento está impactando bastante, ya muchas empresas lo están desarrollando. Uno de los demos que hacemos es este simulador de equipamiento, que es algo muy clásico en los protocolos de cualquier empresa, ¿no? O sea, si ustedes van a hacer algo sobre entrenamiento de personal, lógicamente van a ocupar esta parte. Otro de los demos que hacemos es un, una especie como de cine, donde tú estás con una lámpara. Esto es más que nada para gente que está del lado de la publicidad, que hace activaciones para marcas, que quiere hacer algún concurso para usuarios, gente que está más del lado de gamificar, que es una palabra que está muy de moda, ¿no? Una de las grandes ventajas de esto es cómo el sonido ambiental realmente se siente, ¿no?, porque tú mueves la cabeza y se escucha diferente de un oído que en el otro. Este es otro de los demos que hacemos, donde tú tienes un reconocimiento de huesos tocándolo con tu mano. O sea, aplicaciones, hay infinidad de posibilidades que podemos hacer. El último de los demos es donde creamos un entorno, una especie como de alberca, importamos modelos, integramos, agregamos interactividad, sonido, partículas. Entonces, a la hora de nosotros mostrar un proyecto a algún cliente, definitivamente es una forma de impactarlo, de transportarlo a lo que él podrá ver en un futuro y pues nos asegura mucho poder realmente cimentar una venta, ¿no? Rápido les platico, vamos a ocupar al menos un Oculus Rift o un Oculus Quest, uno o dos, 30 gigabytes libre y al menos un puerto USB 3.0. De preferencia que sea una computadora con tarjeta NVIDIA 1050, si no, pues podemos compilar para Android. Y la forma de impartir el curso es muy amena, es muy sencilla, son videos pregrabados que ustedes pueden realizar durante el día. No es necesario estar las tres horas de Zoom, aunque existen seis horas diarias de soporte. Todos los días, lunes a viernes, de 10 a 1 y de 10 p.m., de 7 a 10 p.m. Es una sesión de Zoom para soporte, dudas, asistencia, pláticas. Es básicamente para que no se atornen en alguna parte y que puedan continuar todos los días avanzando poco a poco. Entonces, está diseñado para gente que trabaja. Justo después de inscribirse, ustedes tienen acceso a esta página de recursos donde están todos los videos. Cada uno está numerado. Es muy sencillo seguirlo. Muy sencillo. Al final ya terminamos con estos demos. Entonces, también terminamos con muchos prototipos. Si es necesario, la verdad, dedicarle tiempo al curso. Sí, son al menos tres, cuatro horas diarias. Pero créanme que ustedes van a ver resultados. Les platico rápidamente. Yo ya tengo, pues, más de 20 años programando, haciendo proyectos. He escrito un par de libros de programación. Y me gusta mucho esta área de videojuegos. He hecho todo tipo de proyectos. Sinceramente, soy electrónico. Pero me gustó esta área. Y he trabajado, pues, para industria, para empresas privadas, chicas, grandes, gobiernos. Entonces, pues, ya tenemos un poco de camino recorrido. Y toda esa experiencia se traduce en estos cursos de Tecno Trainer, el cual está ubicado aquí en Hermosillo, en Plaza Quiroga. Se pueden comunicar directamente a este número. Y estamos al pendiente de cualquier duda. Un saludo.